¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Sabe que toda la región Kunín siempre está comunicada por usted. ¿Y qué más? Hablar porque hemos estado en una apertura de puertas de nuestro ejército peruano, nuestro cuartel 9 de diciembre, donde muchas familias, muchos jóvenes y muchas personas han podido participar y seguimos en celebraciones, iniciando ya las celebraciones. Bienvenida. Gracias Jenny, muy agradecido por la invitación, por la predisposición de siempre de tu programa. Recordábamos hace un momento con Diana, que fue el primer programa televisivo que nosotros visitamos en enero del 2017. Ha pasado tanto tiempo y bueno, muy agradecido. Desde ya, expresar un saludo cordial y fraterno del general de brigada, Víctor Hugo Villasís Rojas, a toda nuestra ciudadanía, a la teleaudiencia y particularmente a tu programa, por ese apoyo incondicional de siempre a nuestra institución en todas las actividades que nosotros realizamos. Esto realmente es importante. Muchas gracias y gracias por darse ese tiempo porque sabemos que tienen el tiempo ocupado, pero siempre se están dando un tiempo para orientar, informar e invitar a participar a muchas personas de nuestra población y por supuesto conozcamos un poco más a nuestro ejército peruano. Justamente el día de hoy vamos a hablar porque sabemos señores que estamos ya en todas las actividades en conmemoración del 148 aniversario de la gloriosa batalla de Tarapacá, señores, y por supuesto día de la arma de infantería de nuestro ejército peruano. Iniciamos con esta apertura de puertas de nuestro ejército peruano. Tenemos un pequeño video porque ahora muchas, muchas empresas que han participado, muchas empresas que definitivamente vienen dando diversos convenios, diversas alianzas con el ejército peruano para brindarle lo mejor a cada uno de los miembros de nuestro ejército. Así que vayamos a conocer un pedacito nada más de todo lo que suscitó. De hecho, yo muy agradecida, su amiga Jenny Pineda estaba en la conducción. Adelante. Este abre puertas del ejército peruano, como siempre, el gran aliado, de hecho, de este gran ejército peruano. Vamos a hablar un poquito de respecto a las diversas especialidades que tenemos y por supuesto con la tecnología de puertas que acompaña a las personas. Muy buenas tardes a todos, agradeciendo la invitación que nos hizo nuestro gobierno este ejército de Perú. Como bien lo menciono, nosotros tenemos un convenio con el ejército. Trabajamos mutuamente a favor de la salud de la población. Tenemos una gran y una amplia gama de especialidades a favor de la población. Pueden acercarse directamente a la clínica o contactarnos a través de la página de Facebook o nuestro teléfono, llamándonos al 928-28-201. Como les decía, cubrimos todo tipo de cirugía, desde las más simples hasta las más complejas. Tenemos tecnología de punta, tanto de equipos de laboratorio, equipos para operar. Tenemos los mejores profesionales a nuestra disposición y a la disposición de ustedes y muchos convenios y campanes que realizamos periódicamente. Lo cual pueden informarse a través de nuestra página de Facebook para aprovechar todo esto. Y definitivamente tenemos una infraestructura totalmente moderna que está ubicada a dónde? Sí, por supuesto. Estamos en la avenida Uruguay, número 533, que es a media cuadra del Parque Tupac Amaru. Pueden acercarse, como les dije, directamente ahí o separar una cita a través de nuestro número de contacto o nuestra página de Facebook. Así que señores del ejército peruano y toda la población, nos invitamos a la clínica Zara con diversas especializaciones, especialidades médicas como medicina general, medicina interna, cirugía general, la paroscópica, ginecología obstetricia. Tenemos traumatología y ortopedia, pediatría, cardiología, reumatología y por supuesto urología, geriatría, odontología, nutrición, psicología, todas las especialidades que tú estás buscando, simplemente con grandes profesionales de la salud al servicio de cada uno de ustedes. Hoy presentes en este gran abre puertas de nuestro ejército peruano en este cuartel 9 de diciembre. Continuamos. ¡Wow! Súper espectacular. Una de las empresas estratégicas que están por supuesto con nuestro ejército peruano de la clínica Zara tiene un saludo especial para cada uno de esos médicos. Y bueno, fue parte porque hubo premios, regalos, sorpresas, han conocido la vida militar, vayamos a decirlo, en unas horas han podido compartir con cada uno de ellos. Hemos visto también los despliegues, los despliegues que ha habido con cada uno de los equipos de operaciones y mucho más, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente se ha hecho una demostración de los carros blindados para operaciones contraterroristas que se realizan en zona urbana y zona rural, particularmente en los valles, o en el valle de los ríos Apurima, Quena y Mantaro, que nosotros tenemos la base contrasubversiva en San Miguel de Lene, que es un lugar bastante complejo, y bueno, se ha recuperado la paz social en ese lugar. Y definitivamente vemos realmente todo el entrenamiento de nuestro ejército peruano, hemos visto la parte de comunicaciones, más de 30 kilos cargando un hombre en realidad con toda la radio, las comunicaciones, todo lo que tiene que ver justamente para tener la paz que tenemos en estos momentos. Sí, efectivamente nosotros nos entrenamos permanentemente con los programas de instrucción y entrenamiento que tenemos en vista de que nuestra gran unidad de combate, la 31ª Brigada de Infantería, es una unidad especial, porque tenemos nosotros dos sectores de responsabilidad, que son la sierra y selva central. Entonces nuestros soldados de sierra están entrenados para operar en la sierra, los de selva en la misma selva, y ambos están preparados para interactuar entre sí, reforzarse durante el combate, y es por eso que los jóvenes que han podido apreciar, o la ciudadanía que ha podido apreciar este trabajo, tienen que conocer qué hay detrás del uniforme que lleva un soldado del Mantaro. Es por eso que agradecemos la participación de todas las empresas que han hecho posible ese trabajo y sobre todo la voluntad del comando para poder captar la atención de nuestros conciudadanos y los jóvenes también que han podido asistir y han sido orientados respecto a seguir la carrera militar. Por supuesto, y hay mucha gente que definitivamente quiere vestir orgullosamente ese uniforme y lo más importante, amar a la patria y hasta dar la vida por la patria. Pero ahora se viene otro evento espectacular donde también van a poder participar la ciudadanía, diversas empresas, porque se viene una gran marcha, como todos los años, y bueno, que hace dos años, tres años que no se podía hacer nada por esto de la pandemia, pero ahora reactivamos básicamente la diversidad de actividades que realizamos con nuestro ejército peruano. Cuéntenos, Nicronel. Sí, efectivamente en el marco de las actividades conmemorativas al centésimo cuarto o tercer aniversario de la batalla de Tarapacá, instaurado como día de la gloriosa arma de infantería del ejército del Perú, se han programado varias actividades, como dijiste, el play de honor lo dio, la jornada de puertas abiertas, y bueno, seguimos con esta tradicional marcha por las rutas de Cáceres, que ya va en su décimo segunda edición. Esta marcha se instauró el año 2009 en el comando del general de división, José Leonardo Longa López, que en un inicio se partía de la Oroya y se venía, pues, por tanto por la margen izquierda y derecha. Sin embargo, cabe precisar, Jenny, y también a la colectividad, de que nosotros estamos retomando esta actividad después de los dos años de pandemia, o dos años y medio, se podría decir, ¿no?, hasta la fecha, que sí, efectivamente hemos estado cumpliendo otras labores como elementos de primera línea de batalla contra la COVID-19 y también respetando y haciendo respetar las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Es por ello de que ahora esta décimo segunda edición de la marcha por las rutas de Cáceres va a salir de un lugar histórico también, un lugar que todos conocemos, que es la dos veces heroica provincia de Concepción. Estamos ahí recordando el sacrificio de las hermanas Toledo, en la época de la independencia, y los hechos heroicos del 9 y 10 de julio de 1882, donde los pobladores de Concepción le dieron un duro golpe al ejército chileno porque, ¿qué pasa?, que en Concepción estaba la sangre innata del ejército chileno, estaba el hijo del comandante general de Chile, estaba el nieto del ministro, entonces ellos habían hecho como una villa chilena y abusaba de todo el mundo, le quitaban los víveres, las gallinas... Ya queriéndose apropiar totalmente las tierras. Así es, prácticamente, prácticamente. Entonces, bueno, a cargo del teniente coronel Ambrosio Salazar, se levantaron un 9 y el 10 de julio le dieron duro y paralelamente el ejército del centro liderado por el brujo de los Andes, el mariscal Andrés Avelino Cáceres derrotaba a los chilenos en Marcaballe y Pucará. Esa gran escenificación que queda pendiente en la región Junín, que se realiza siempre en julio, que bueno, por la pandemia, porque tú sabes que congregaba 2.500 actores, ¿ya? Increíble, ¿no? 14.000 espectadores, un compartimentaje grandioso, que bueno, ha estado de la mano liderado con el gobierno regional y la 31ª Brigada Infantería. Pero en esta vez, Jenny, hacemos de conocimiento de la colectividad en general, particularmente de la provincia de Concepción, hacia Huancayo, que estamos llegando a San Jerónimo de Tunán, San Agustín de Cajas, Hualuas, y estamos entrando también al frontis de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Así como es el punto de partida con las autoridades hacia el histórico cuartel 9 de diciembre, donde se va a llevar a cabo una ceremonia, una imponente ceremonia, por conmemorarse el Día de la Infantería. Es por ello que invitamos a todos los pobladores de la margen izquierda del río Mantaro, en todas esas localidades que hemos mencionado, para que nos puedan acompañar de una forma pacífica, de una forma pacífica en esta marcha por las rutas de Cáceres. ¿A partir de qué hora va a ser la concentración para que todos puedan partir desde Concepción y llegar a nuestro cuartel 9 de diciembre, correcto? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros vamos a empezar con la luz del alba, a las 05.00 de la mañana, con una ceremonia en la plaza principal de Concepción, dos veces heroica, y vamos a salir ahí, después de ello, a la marcha propiamente hecha por la carretera central, hasta llegar a San Jerónimo de Tunán. Esperemos, esperemos que las condiciones meteorológicas no nos sean desfavorables, porque que esté... Tranquilo, no, que no esté ni mucho sol, ni tampoco la lluvia, por favor, papá Dios, permítenos seguir esta ruta. Claro, porque si no se va a tornar en una marcha forzada, y vamos a llegar un poquito tarde, pero lo importante es de que el patriotismo, el fervor cívico de nuestra juventud, de nuestra población, rememoren nuevamente esa tradicional marcha por las rutas de Cáceres, que se ha hecho una tradición en la región junín, y ya los comités cívicos, la legión de Mariscal Cáceres, siempre estaban preguntando, cuándo va a ser la marcha y esto, y hemos hecho todos los esfuerzos, el comando de la brigada ha hecho todos los esfuerzos para poder realizar, porque sabemos todavía que estamos en un ámbito de pandemia, se habla de una quinta ola, Orolla está en el punto céntrico de Lima, Huancayo, La Merced, Cerro de Pasco, es un lugar central donde de repente, podamos de repente errar, es mejor evitar, de llevar o traer, entonces, la cadena de contagio de la COVID-19 no se puede terminar, pero por recomendaciones ya de los expertos en salud, se está acortando ello, y decirles a la población de La Orolla que no los estamos dejando de lado, sino que estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad, y la preservación de la salud propia, y la de los demás, entonces, ya está... Marcamos desde Concepción, el día de mañana, señores, por si acaso, así que toda la gente, no solamente de esa margen, sino las dos márgenes, de igual manera, Huancayo, Chilca, Tambo, podamos hacer este recorrido, porque vemos historia total, vamos a poder estar con nuestro ejército peruano, y poder darle un valor, y reconocer un poco todo el trabajo y esfuerzo que hicieron, por la pacificación, y no permitir que se lleven a nuestra gente, o maten a nuestra gente, o se lleven a nuestras tierras. Así es, efectivamente, la campaña de la breña, que se realizó, en este escenario histórico, del cual nosotros somos pobladores, Marcabaya y Pucará, está en nuestro sector, y fueron pues, grandes batallas, que incluso han sido estudiadas, las estrategias de la guerra, desarrolladas por el que Mariscal Cáceres, han sido estudiadas, en grandes academias militares, por el valor que ha tenido en su ejecución, y la habilidad y la destreza del brujo de los Andes, de poder desplazarse, con gran facilidad, en los Andes peruanos, y sobre todo, hablando el quechua, porque él cuando sale de Chicla, sale con un ejército incipiente, bastante, no es quebrajado, y él en el camino, con su habilidad, y con su eterna compañera, doña Antonia Moreno de Cáceres, reclutaban pueblo, por pueblo, y le permitía ejercer ese liderazgo, la facilidad que tenía, de comunicarse, con el quechua, a todo poblador andino, y él inserta el rol de la mujer, en la guerra, el Taita Cáceres, a nivel mundial, inserta el rol de la mujer, mediante su esposa, Antonia Moreno de Cáceres, y que era la rabona mayor, y ella era el ejemplo, para que las demás mujeres, acompañen a sus maridos, que eran soldados, y las mujeres iban por otra, en el tren de campaña, pero manejando el aparato logístico, del ejército de Cáceres, eran enfermeras, cocineras, costureras, zapateras, y también cogían el fusil, cuando tenían que cogerlo. Grandes guerreras, grandes guerreras, como se conoce desde eso. Entonces, el Perú, siempre ha sido líder, en todo lo que es referente, al rol de la mujer. La invitación, mi coronel, por favor, para toda la gente, que nos está viendo, por nuestras diversas plataformas, y podamos acompañar, el día de mañana, y también con las diversas actividades, que vamos a tener, con nuestro ejército peruano. Sí, permíteme, Jenny, expresar, una invitación cordial, a todos los, habitantes, de la región central del país, particularmente, a los de la provincia de Concepción, a San Jerónimo de Tunán, Hualuas, Cajas, a toda la parte de Ciudad Universitaria, para que nos acompañen, en esta gran marcha, por las rutas de Cáceres, y también acompañen, a Vitoreen, porque en esta oportunidad, va a encarnar, a la figura, o a la persona del general, o del Mariscal Cáceres, el coronel de caballería, Edgar Bilbao Gálvez, que es un oficial del ejército del Perú, que llega a Huancayo, para participar en ello, en vista de que él, pues tiene la predisposición, y caracteriza, de la mejor manera. Realidad. Entonces, ellos están, bastante, motivados, por la acogida que hemos tenido, en la coordinación con las autoridades, y sobre todo, agradecer a los medios de comunicación social, de nuestra región, por ese trabajo regionalista, por el sentido de pertenencia, a nuestra región, que es una región luchadora, una región muy fuerte, y sobre todo, que es muy heroica, porque en este lugar, en nuestra tierra, se han librado grandes batallas, para la independencia, y sobre todo, para la guerra, con Chile, y es más, nosotros tenemos, una participación importante, en el conflicto, del Alto Cenepa, en 1995, y tenemos un héroe, el sargento primero, Omar Yali Chaxa, en cuyo honor, hay una avenida, acá en Huancayo, que es un soldado, que ofrendó su vida, como un gran huancaino, en la frontera, con el Ecuador, evitando pues, de que el enemigo del norte, nos pueda arrebatar, nuestra, nuestro territorio, o pueda, mancillar nuestra soberanía, y nuestra integridad, como lo hicieron también, nuestros héroes, claro que sí, definitivamente, nosotros orgullosísimos, por cada uno, de los integrantes, de nuestro ejército peruano, que han perdido la vida, y que aún, de igual manera, muchos de ellos, están dando todo, por seguir teniendo la paz, que queremos, acompañemos mañana señores, a esta gran marcha de Cáceres, vayamos a acompañar, con toda la familia, un día fabuloso, y pues después, ingresemos, por esas puertas increíbles, de nuestro ejército peruano, en nuestro cuartel, 9 de diciembre, muchísimas gracias, mi coronel, nuevamente.